¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Project Z. En esta ocasión hago un vídeo para disipar dudas con toda la información de Dragon Ball Project Z. Y es que, pues bueno, he podido hablar con algunos de los desarrolladores de CyberConnect2 y vamos a sacar en este vídeo todas las novedades. En este vídeo sabréis, ¿vale? Vamos a ir por partes. Sabréis los trailers que hay, sabréis qué tipo de juego de Dragon Ball estamos esperando, sabréis sobre la historia, saga de Freezer, si hay más de la saga de Freezer o no, y sabréis sobre todo la posible fecha de salida. Y con posible quiero decir si se ha anunciado una fecha de salida o no, para que tengáis un vídeo muy bien hecho, muy bien fraccionado, y, pues bueno, pues no miréis las famosas fake news que hay sobre los títulos nuevos de los videojuegos. ¡Bienvenidos a Dragon Ball Project Z! ¡Bienvenidos al trailer que estabais esperando! ¡Bien, Saiyans! A lo largo de este pequeño vídeo, ¿vale? Hoy, bueno, esta semana no tengo mucho, mucho tiempo para poder subir todos los vídeos de Shinoverse, me gustaría y demás. Me gustaría que si este vídeo os gusta y os sirve de utilidad, le podéis dar un buen like. Mientras estamos hablando, vais a tener las capturas del videojuego, del trailer. Aparentemente, ahora estamos viendo a Goku, gráficamente es brutal, es realmente increíble este juego. Tengo muchísimas ganas de jugar. Hay escenas como esta, que estáis viendo debajo de mi cama a Goku, que realmente es increíble, respeta muchísimo la película y eso, la serie, perdón, y eso a mí me encanta. Esta imagen también es realmente brutal, pero vamos a hablar del juego, ¿vale? Porque hay dos trailers, uno que salió en la World Final Towers y otro que creo que tiene algunos frames cambiados, el brazo de Goku se ve y demás, cosa que no se veía, creo, en el primer trailer y la música está cambiada. Como veis, Freezer, las imágenes, la historia, tenía muchísimo tiempo, muchísimas ganas, perdón, no muchísimo tiempo, de jugar a un videojuego así de Dragon Ball, con historia, si tiene cooperativo mejor, RPG... Bueno, estáis viendo a Goku aquí que realmente es brutal. Bien, vamos por las partes, por las fases del video que os quería comentar, ¿vale? Es que cada imagen que ves es una delicia, ¿no? Dragon Ball Project Z nace de la mano de CyberConnect2, conocido por la compañía que ha creado los Ultimate Ninja Storm, los Naruto Ultimate Ninja Storm, ya sabéis que han sido, yo personalmente no los he jugado mucho, muy buenos juegos de Naruto con una historia explicada y ahora han cumplido el sueño de año tras año desarrollar el Dragon Ball Project Z. Vamos a hablar todas las noticias en este video, ¿vale? Así que deja tu like, activa la campanita y vamos a darle caña al video. Bien, CyberConnect2 ha mostrado un tráiler en el cual todo lo que se muestra en el tráiler es hasta la saga de Freezer, ¿vale? Aquí tenemos a Goku transformándose en Super Saiyan y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, el videojuego lo desarrolla CyberConnect2, pero lo distribuye Nanko Bandai. La única empresa que distribuye el juego, lo vende, lo reparte, es Nanko Bandai, ¿vale? Hasta ahí todo correcto. Vamos con la segunda pregunta. ¿Estará hasta la saga de Freezer? Pues bueno, es un RPG mundo abierto, lo que quiere decir que es un juego bastante extenso, con muchas posibilidades, con muchas herramientas y muchas mecánicas. Lo que quiere decirse que conociendo a CyberConnect2 podría ser que saliese solo hasta la saga de Freezer y mediante DLCs o futuras ediciones, el Project Z2, veríamos otras sagas, ¿vale? Se va a centrar en el mundo de Dragon Ball Z. No se sabe nada más, no se sabe si van a haber algunas sagas o no, por tanto, todo lo demás es especulación, ¿vale? Project Z va a ser el nombre del juego, tampoco se sabe. Lo han titulado Project Z. Puede que sea, yo lo he dicho, el Legacy of Goku 1, no se sabe. Pero, en un principio, Project Z es el nombre que se le llama el proyecto del juego, aún no se sabe el nombre, ¿vale? Mark, ¿cuándo vamos a poder ver algo de este gran videojuego? Pues bueno, vais a tener noticias de este videojuego, y esto me lo ha dicho un compañero, un empleado de CyberConnect2, vamos, el día del E3. El E3 vais a tener, cuando vayan en Comandai, la fecha de salida anunciada de este videojuego, y un trailer, bueno, más extenso de lo que es este gran videojuego, ¿vale? Para mí, este juego, hombre, yo prefiero un Xenoverse 3, porque soy muy fan de Xenoverse, ya sabéis que me lo ha dado todo, pero a mí este juego, me tiene mucha ilusión. Y además, lo vamos a jugar en el canal, vamos a subir muchos trucos y muchas cositas, y me da, mirar esa cara de Goku, me hace mucha ilusión jugar a este videojuego. Aunque, me gustaría que dejasen de sacar DLCs de Xenoverse 2 y centrarse en un Xenoverse 3, pero, Project Z, si no se retrasa, va a salir en 2019, y en algunos vídeos, algunos youtubers, han hablado de la fecha de lanzamiento del juego, algunos han dicho que saldría para finales de diciembre, no es correcto, no hay ninguna fecha oficial anunciada, no se ha pronunciado la compañía, la fecha de salida la conoceremos en el E3, ¿vale? En el E3 conoceremos la fecha de salida del videojuego, y todo lo demás va a salir también en el E3. Me veían la obligación de hacer este vídeo, porque hay gente que va un poco descoordinada con esto, entonces quiero situar a la gente y que no se crean las fake news. Vamos a repasar lo importante de este vídeo. No sabemos si va a estar hasta la saga de Freezer, dicen que va a ser del mundo de Dragon Ball Z, por tanto debería de llegar hasta la saga de Buu, pero no está confirmado. No tiene nombre aún el videojuego, no se va a llamar Project Z, y si en caso de que se llame, no me parece mal título, pero es un poco raro. Podría ser, Fighter Z se llama Fighter Z, Project Z, podría llamarse Project Z, pero conociendo a CyberConnect2 creo que es un nombre que no renta mucho. Y no hay fecha de salida, no hay fecha de salida. Únicos trailers, dos. El del World Final Tour y el que se ha subido hace poquito a la cuenta japonesa de Nanko Bandai, que se llama 88BTV o algo así, ¿vale? Yo espero novedades de este juego, en cuanto haya algo lo voy a subir al canal, y estos días vamos a estar otra vez en Xenoverse 2, ahora estamos subiendo SuperDragon Ball Heroes War Mission que me está gustando, pero necesito que tengáis un poquito de paciencia porque estoy trabajando muchísimo estos días, mañana habrá día normal, así que habrá vídeo de Inforespeed en el canal secundario, que ya lo tenéis, y aquí habrá vídeo de Xenoverse 2, y hoy quería subir algo de Project Z, así que si tienes muchas ganas, compañero, de que salga este videojuego, puedes darle un like, suscribirte al canal si no lo estás, y activar la campanita, y nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Vamos! Project Z, a ver si tenemos algunas novedades de este videojuego, y a ver si podemos disfrutar esta temporada también de un buen juego nuevo de Dragon Ball. Hasta aquí el vídeo de hoy, Xenoverse 2, si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer, seguidme en las redes sociales, todo está en la descripción, y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima, Xenoverse 2, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!